Abri en el centro por lo alto, arriba redondo, no llegaba Kirchner si no, conectaba solito y solo y ahora la contra la maneja el rayo, se viene Moreno a toda velocidad, decide enganchar hacia adentro mete el pelotazo largo buscando bien la subida de Logda, aguanta Logda con el pecho, se quiere meter en el área se le pegó, se leen, golazo, goool, que golazo que hiciste Logda, si, goool goool, de Puerto Nuevo para Ritaco, aguanta Ritaco, intentaba jugar hacia afuera, le cometían falta, dice que no, el árbitro sigue la pelota y mete un buen pase, filtrado Ortiz ahora para la subida de Méndez, no puede cerrar Areco, Méndez, gol gol de Liniers, Méndez, define por lo bajo, la serie está, el partido está 1 a 1, la serie está 3 a 1 desatención en el fondo, no pudo Areco y Franco Méndez dice que la cosa está 1 a 1 y otra vez la ventaja de dos goles para Liniers la busca Bielma, quiere Bielma la pelota, le cometen falta, ahí tiro libre para Liniers tiro libre para Liniers y con esto se termina, con esto se termina Liniers campeón, Liniers a la primera C final en Villegas el club social y deportivo Liniers ha vuelto, ha regresado, ha ascendido a la primera división C, el club Liniers regresa al profesionalismo, regresa a la primera C un saludo Gracias.